Lo que estás viendo no es un accidente. Este polluelo está tirando del nido a sus hermanos. La razón, no es uno de ellos. Es un cuco, un verdadero genio evolutivo. En lugar de hacer su propio nido, la hembra del cuco busca uno ajeno, espera el momento justo para dejar su huevo y desaparecer. Cuando eclosiona el huevo del cuco, el polluelo no pierde tiempo. Comienza a empujar fuera del nido los huevos de sus futuros rivales. Objetivo conseguido, el nido es suyo, y también toda la atención de sus padres adoptivos. En los casos en que el cuco no logra eliminar los huevos antes de que eclosionen, tampoco muestra reparo en deshacerse de los polluelos, como hará este otro cuco, en un nido distinto. Uno a uno, los irá empujando fuera del nido hasta cumplir su misión, quedarse solo, como hijo único y recibir cuidados exclusivos. Cuanto más chilla, más comida recibe, y crece tan rápido que pronto el nido se le queda pequeño. Y lo más asombroso, el ave engañada continúa cuidándolo, sin cuestionar que su cría es mucho más grande que ella. ¿Y tú qué opinas del cuco? ¿Te parece un villano o un sobreviviente que solo lucha por vivir? Te leo en los comentarios.